Ah, nada personal y demasiado corazón. Yo era un policía, era un policía que era muy difícil de corromper, que tomaba con la misma fuerza una pistola que la cintura de una mujer. Muy querendón, como somos los mexicanos. No, en mucho, muchísimo. Este es otro tipo de policía, es un policía que, para empezar, transita en terrenos más peligrosos, y además de los dos lados de la frontera. Es un personaje que, además de ser honesto, es un ser humano. Entonces, la honestidad no lo exime de cometer errores. Eso a mí me gusta mucho en un personaje porque lo humanizas automáticamente. Yo creo que no he visto nada así en televisión americana. Estoy tan sorprendido que no hemos visto esto antes. Y después de esto, creo que habrá más shows como este, porque compartimos esta zona, esta distinción, y será así siempre. Yo creo que no he visto вообще muerda. Gracias por ver el video.